En vivo, no tiene madre Mal de amor, el peor, estoy sintiendo yo por ti Dolor sin igual, que no me deja vivir Mal de amor, desilusión, desespero por lograr Conquistar tu querer, ya tengo de amar Mi corazón no ha dejado de llorar Sufrimiento es un grande cada vez No necesito perder en el amor Si no sueño de ocasión, un día detener Mal de amor, un temor, que no puedo superar Un deseo interior, ganas que tengo de amar Mal de amor, desilusión, desespero por lograr Conquistar tu querer, deseo sin final Mi corazón no ha dejado de llorar Mi sufrimiento es un grande cada vez No necesito perder en el amor Mal de amor, solo lo juro a tu querer Música nueva De amor, que tengo yo Ya sé, tengo el tono De amor, que tengo tu cariño De amor, que tengo yo Ya sé, tengo el tono De amor, es que por tu amor estoy loquito De amor, que tengo yo De amor, porque no he podido darte un beso ¡Eh! ¡Bienos! ¡No, no, no! ¡Y dice! ¡Musica nueva! ¡Arruel Vicer! Mi amor, que yo no tengo tu cariño Ven, es que por tu amor estoy lojito Digo darte un beso Cuando te quiero ¡Arruel Vicer! 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 Ahora cantemos todo aquí Dice Esa cobardía Que la vea igual que una estrella Tan lejos de la inmensidad Yo no lo oigo, ¿eh? Poderla encontrar Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde me guardo un suspiro Mi amor callado se enciende con vela Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que siempre ha sudado y hasta me soncojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mi noche triste descierta ese sueño No fue de deseo yo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Y es el motivo que a mi amor despierta Ella es mi castigo Y no se da cuenta que esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Viano! ¡Agua! ¡Alemiliano! ¡Oye los azofones! ¡Oye, oye, oye! ¡Dice! José Hernández Pantaleón Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo sin dinero ¿Quién me va a hacer a mí? Ahí está Yulay con Carlitos Frente a una copa de vino Ay, Edín Velázquez Yo me río de mí ¿Eres soltera? Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Pues abrázame entonces Cuidado Esta risa no es de no Más no es por disimular Ay, Fior Y si hay lágrimas en mis ojos Es de risa y nada más No necesito de tu amor No necesito de tu amor No necesito de tu amor Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Díselo, Salsofón, díselo, Salsofón Díselo En vivo Como me gusta esto Daniel Poncha Como el Ave María Entre las mujeres Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo viviré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que aún guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlata Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo por qué El eco de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí La sueña de tus pasos por la casa La sierra en mi Y el aire tan sutil del perfume Que vive entre los riegues de mi cama Embriagador y abastador me mata Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles Girando, girando Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que aún guardo de ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo por qué El eco de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí La sueña de tus pasos por la casa La sierra en mi Y el aire tan sutil del perfume Que vive entre los pliegues de mi cama Embriagador y abastador me mata Esa mujer, esa mujer, esa mujer Desabote, esa mujer Se fue, se fue Me saluda, me saluda, me saluda Me saluda, me saluda Me saluda Me saluda Agua Pisa Edir Dessa mujer 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 Dale,火ely Rompe su니ano Música Música Dicen que soy un soñador Aventurero y jugador Un vividor apasionado Tengo una estrella Quien amar Una primera En quien soñar Y el eco de unas notas Que siempre emocionan Cuando sin deseo se va De cierta melodía Que esos zorros de intensar Esboca nuestra historia Y en mis noches siempre estar Envuelve en armonía Esta triste soledad Eterna melodía Lléname de fantasía Eterna melodía Que me haces recordar El roce de tus labios Cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas Y he volado donde estás Eterna melodía Tanto tiempo compañera Habrá otros hombres Que quizás pongan el mundo A tus pies Y que dirán Que te desean Cambio de irte A meterse Aunque nos pueda separar La vida o la casualidad Seguiremos siempre unidos Que esta buena música Que es parte de nosotros Eterna melodía Que me haces recordar El roce de tus labios Cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas Que he volado donde estás Eterna melodía Lléname de fantasía Eterna melodía Y a tanto tiempo compañera Los Salomones La busca de mostrar Tanto tiempo admirada Hoy siento con tristeza Que ya no me dice nada Eterna melodía Que me haces recordar El roce de tus labios Cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas Y he volado donde estás Eterna melodía Y a tanto tiempo compañera Eterna melodía Que me haces recordar El roce de tus labios Cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas Y he volado donde estás Eterna melodía Lléname de fantasía Y a mí me ha puesto alas Y a ti me ha puesto alas Y he volado donde estás Eterna melodía Tanto tiempo compañera Eterna melodía De susurro sin pensar De toda nuestra historia Y en mis noches siempre está Envuelve en armonía Esta triste soledad Eterna melodía Tanto tiempo compañera Eterna melodía Que me hace recordar Del rosa de tus labios Que tancemos el amor Y a mí me ha puesto alas Y he volado donde está Eterna melodía Lléname de fantasía Una estrella El merengue No voy a poderte beber Un cigarrillo fumar Que a la mujer se mató Sin quien me llegue a buscar Tú donde fuiste el lugar Con tu doctor corazón Lo que has hecho es un amor Te juro pronto vas a pagar Estoy triste Me llamo Del lomo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará ¿Quién te hace llorar? ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará La, la, la La, la, la Yo voy a poderte beber Un cigarrillo fumar Y a la mujer que me mató Y a la mujer que mató Mi sentimiento Me iría a buscar Tú donde fuiste el lugar Con tu sonido corazón Lo que has hecho es un amor Te juro pronto vas a pagar ¿Quién te hace llorar? No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará No, no estoy triste No es mi llanto Es el lomo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará ¡Ay no! Viene, viene, viene Dale, mambo Agua ¡Reymundo! ¡Dime, William! ¡Dime, William! No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa Que algún día se marchitará ¡Ay no! ¡Bye, bye! ¡Hernández Pantaleón! ¡Dale, mamito! ¡Agua! ¡Agua! ¡Dale, Raimundo! ¡Va, bye! ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Eh? A la competencia No, 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 no No es cuestión de ¡Ay no! Es cuestión de ¡Dale piano, dale piano! ¡Ah! Una son de cal Y otra son de arena Pero como tú no hay Tu felicita buena Pero como tú no hay Tu felicita buena Su profito sufre Río si tú ríes Canto para ti, mujer Mi fiel compañera Canto para ti, mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay! Mujercita buena ¡Ay! Mi fiel compañera ¡Ay! Mujercita buena Mi fiel compañera Noelia, la cantantaza ¡Eh! Ahí está lo león Afe Gutiérrez En sincronía Y aquí tenemos A Salserini ¡Ah! 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 Dale vamos Dale vamos Dale vamos ¡Woooo! ¡Wooow! ¡Wooow! No hay competencia Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Mi fiel compañera Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Mi fiel compañera Venga Salza Agua ¡Agua! ¡Le damos otro mando, eh! ¡Gracias, Bebeto! ¡Vamos, ya! ¡Nos vemos pronto! ¡Mueva York, Florida! ¡Nos vemos pronto! ¡Centro, Sudamérica! ¡Nos vemos en este año con el favor de Dios! ¡Y el año que viene! ¡Va, bye! ¡Qué presentación! Carlos David, en vivo, en 14 de la vez Haciendo historia, hasta allá No es cuestión de medios, es cuestión de cerebro, Fior Daniel, qué puntería ¡Sube, Afe! ¡Suscríbete al canal!